Hoy hablamos de Google, Google y más Google. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 12 de mayo de 2022. Ayer se llevó a cabo el evento de Google I.O. y la gran G presentó el Pixel 6a, el cual tiene una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, lector de huellas integrado en la pantalla y el chip Google Tensor. No cuenta con jack de audio, pero estará disponible a partir del 21 de julio en las tiendas de Google por $449, con una versión para la red 5G de Verizon en $499. En el terreno del audio, los Pixel Bots Pro costarán $199, cuentan con activación de ruido activa, 11 horas de batería y un nuevo procesador de audio personalizable. Las pre-ventas inician el 21 de julio y salen a la venta una semana después. Google además anunció el lanzamiento del Pixel 7 y el 7 Pro para otoño de 2022, con la siguiente generación de su procesador Tensor. También se lanzará a fin de año el mítico Pixel Watch con integración a Fitbit y un diseño circular, y una nueva tableta Pixel que llegará para algún momento de 2023, aunque no se dieron detalles del dispositivo fuera de que será un artilugio de calidad premium. En el terreno del software y servicios, Google trajo de nuevo su Google Wallet, el cual almacenará tu identidad digital con soporte para tarjetas de pago, pases, programas de recompensas y registros de vacunación, entre otras cosas. Google Maps incorporó una vista inmersiva en algunas ciudades en donde ofrece una especie de Street View desde el cielo con capas para indicar la congestión y el tráfico. Además de esto, el Next Hub Max de Google tendrá la opción de Mira quien habla, la cual permite que se muestren respuestas a preguntas sin tener que decir la palabra para activar el asistente digital cuando te estás dirigiendo tu mirada a este dispositivo. Este usa las opciones de Face Match y Voice Match para identificar al usuario. Finalmente, Google mostró un video con un par de lentes de realidad aumentada en donde se lleva a cabo la traducción en tiempo real de una conversación. No se dieron más detalles sobre otras funciones para este dispositivo. Porque no todo es Google, informamos que astrónomos del equipo del telescopio Event Horizon compartieron la primera imagen del agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la Vía Láctea Sagitario Siendo esta la primera evidencia visual directa de este objeto. El equipo que trabajó en esta investigación es el mismo que en 2019 nos mostró la primera fotografía tomada de la sombra de un agujero negro. Más de 300 investigadores y 80 institutos de todo el mundo colaboraron para el equipo de Event Horizon para hacer la revisión y depuración de datos. Esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión. Bueno, en realidad no hay mucho que hablar, solo tuvimos las noticias de Google, hay cosas interesantes. Yo soy un tanto escéptico del manejo de software, particularmente en celular y en tabletas por parte de Google y he tenido varios durante el paso del tiempo. Y el problema es que su hardware tiende a envejecer muy pronto. También me llama la atención de que se anuncia ya las nuevas versiones del Google Pixel, el 7 y el 7 Pro, en el mismo momento en el cual se está presentando el dispositivo 6A, que es uno de gama media. Entonces te presento este que es el más económico, pero no te preocupes, más adelante tenemos otros objetos más caros con mejores procesadores, pero a mí me indica nuevamente que Google tiene un déficit de atención en el cual pues de repente si de por sí cancelan muchos proyectos, bueno, tampoco no tantos, bueno, en realidad sí muchos y como que de repente se les olvida dar seguimiento y eso lo reflejan en el hardware. En mi experiencia he llegado a tener dos tabletas de Google, la Nexus 7, la Nexus 9 y también llegué a tener un par de teléfonos de la línea Nexus, perdón, en Pixel yo ya no llegué a adquirir esos productos porque el último Nexus que tuve me decepcionó porque envejeció muy rápido y eso lo vemos, por ejemplo, con el lanzamiento de este nuevo celular, el 6A, el cual pues tiene únicamente 6 GB de RAM, si trae otro tipo de procesador, pero en la práctica pues Google como que no hace sus dispositivos para que duren mucho tiempo, entonces va a ser algo que te pueda aguantar un año, tal vez dos años en buenas condiciones, pero por ejemplo yo cambié después de mi experiencia con la última generación de los Nexus en celulares, cambié a otra marca que era precisamente OnePlus y esta cosita que es el 5T, a final de cuentas me ha durado ya prácticamente 5 años, voy a migrar eventualmente al 10, tan pronto encuentro una buena oferta, esperemos que para el hot sale, pero son productos que me han durado muchísimo más y con un costo mucho más, mucho más económico, pero bueno, sobre otras de las cosas que se presentaron, me llama mucho la atención el manejo del Google Watch porque durante mucho tiempo se ha estado manejando, se dice que finalmente ya se tiene un ecosistema por parte de Google, hay unas entrevistas más interesantes, por ejemplo en Recode Media en el cual se habla acerca de este manejo de dispositivos y es algo que de repente la manera en la cual se desarrollaban productos por parte de Google es por un lado tenemos el software, el sistema, por el otro tenemos el hardware en el cual pues tenemos que hacer que este sistema trabaje, pero estaban muy lejos de un manejo de Apple en el cual se busca que haya una muy buena integración en ambos lugares y probablemente ahora sí con el Google Watch, el Pixel Watch, este esté llegando para allá. Cosas que sí valen mucho la pena, pues bueno, resucitó el Google Glass ahora con algo que te permite la traducción simultánea y los audífonos de Google ya tenían esa opción de traducción de audio simultánea que en la práctica no es tan buena, no es muy eficiente que digamos, por lo cual tú te podrías ir a otro país, a Japón, a Corea y podrías decir con esto ya le hice, voy a entender todo, pero me llama la atención de que bueno, vamos a ver qué tanto evoluciona esta tecnología y vamos a ver por ejemplo con los Google Glass imagínate que estás hablando con alguien y ya tienes hasta la versión subtitulada, eso yo creo que sería bastante interesante si funciona como se anuncia, pero vamos a ver qué tal con esto. Y ustedes cómo ven esto, ven promisorios los anuncios de Google, se comprarían alguno de estos nuevos dispositivos, ven que esta tecnología está evolucionando o revolucionando, me interesa su opinión y déjenla por favor en la lista de los comentarios aquí en la versión en YouTube. Para un análisis más a detalle visita Daily Tech News Show en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando una calificación de preferencia positiva en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier lugar en donde se escuchen podcast. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial jueves.